...hacen activismo político, nos han dicho que la reforma política es mentira, es la reforma constitucional y había que tumbar el Congreso para tumbar a los fujimoristas, para tumbar a los apristas, porque no son demócratas la democracia implicaba respetar la división de poderes, el presidente se zurró en la división de poderes eso también fue aplaudido por Proética de Walter Albán, que ha sido ministro de Ollantumal en Adén que no tendría por qué estar hablando de transparencia y señores, estamos en un problemón, entre otras cosas, el señor Lecaros ha renunciado a los que van a evaluar a la Junta General de Justicia por decoro, el presidente del Poder Judicial ha sido a su casa después del recontra papelón que se han metido con el tema de patrón, ¿ya? Ahora, Walter Albán le echa la culpa a todo este escandalazo que ha terminado en un mamarracho y un papelón total al aire, a la noche, al viento, a los demás cuando él es parte de los culpables por llevar al país este despeñadero legal se está reventando al Congreso, reventando a los partidos políticos, se ha hundido el Poder Judicial se ha hundido el Ministerio Público y Walter Albán le echa la culpa a quién escuchemos cómo balbucea Sandeses este señor 6 de la mañana con 59 Bueno, el problema con el doctor Patrón es diferente al diseño o sea, yo creo que ahí hay una deficiencia, una negligencia, algo que nunca había ocurrido y por eso digo que tienen que haber explicaciones más claras por parte de la Comisión pero el diseño, me refiero yo a que la evaluación en sí misma estuvo mal pensada no tuvo en consideración el perfil de lo que se busca no se busca jueces y fiscales, se busca a quienes van a designar jueces y fiscales y esto es un cambio sustantivo en lo que se quiere evaluar yo he visto la trayectoria de algunas de las personas que se presentaron porque obviamente no conozco a todas y habían varios casos de gente que hubiera sido idónea pero con una evaluación como la que... Bueno, es que es obvio pues, estaban eligiendo los supernotables que no eran notables, sino eran presidente por juicia que hablará ahorita Lecaros Nelson Schack, el Contralor General de la República la señora Shakira, que es Zoraida Ábalos, fiscal de la Nación o sea, estamos hablando, Walter Gutiérrez, defensor del pueblo gente que supuestamente sabía lo que hacía esos iban a elegir a los que iban a evaluar a los jueces y fiscales ese papelón mal hecho es culpa de todos ellos y de Albán que han venido aplaudiendo esas tonterías ahora pasa lo que pasa con el señor Patrón al cual han humillado públicamente y el señor Lecaros dice que él no les había contado que señor Lecaros, usted no puede contratar un guachimán para poder judicial no sabe sus antecedentes judiciales, penales, policiales usted que es el presidente del poder judicial no va a saber que hay un litigio pendiente en el poder judicial trata de explicar el problema de Patrón luego de su renuncia eso sí, con decoro renunció el señor que deberían hacer lo mismo todos los demás bueno, se debería anular el referéndum también pero eso ya es pedir demasiado que habla el presidente del poder judicial luego del recontra, fracaso resulta que Patrón podría ser del clan Orellana no sean abusivos bueno, en realidad el señor Patrón Bedoya no solamente tiene un proceso pendiente ante la Corte Suprema por un delito de falsedad ideológica por una doble pensión o doble pensión y sueldo que cobró sino que además tiene una investigación abierta en la Fiscalía de Lavado de Activos y que está incluido en un proceso así es, obviamente y eso está en plena investigación tengo entendido incluso que la fiscal pidió el sobreseguimiento y el fiscal superior ha ordenado que el proceso continúe de modo que la situación del señor Patrón no era muy clara y obviamente para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia tienen que ser personas absolutamente idóneas si te gustó este video ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petit Duars amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas y una canción en el centro de Miraflores rinda incluyente Leahγ pide una canción argentina la positiva